El próximo 26 de abril tendrá lugar las elecciones de los mandatarios de las Juntas de Acción Comunal de los barros y veredas de nuestro municipio. El presidente de ASO Comunal nos entrega más detalles sobre este importante proceso. Cordial saludo para todos los televidentes que nos ven en Noticias Cable Plus. Hoy estamos con Freddy Chaverra, el presidente de ASO Comunal de Guarne. Buenos días, Freddy. Buenos días, un saludo muy cordial a todos los televidentes de Noticias Cable Plus. Quiero agradecerles a ustedes por permitirme estar en este espacio tan importante, en el cual puedo hacerles llegar una información muy valiosa a toda la comunidad y especialmente a todos los comunales que tenemos en nuestro hermoso municipio. Claro que sí. Freddy nos va a hablar de la próxima asamblea que va a tener. Sí, recordemos que la ASO Comunal Guarne se reúne cada dos meses, los últimos domingos de cada mes. La primera asamblea del 2020 fue el último domingo de enero. La segunda asamblea debería ser el 29 de marzo, que es el último domingo de marzo. Pero resulta que sucede que por unos trámites que tenemos que hacer ante la DIAN, no vamos a poder hacer esa asamblea el 29 de marzo. Entonces, esa asamblea la adelantamos para este próximo domingo, 15 de marzo. Sí, entonces estoy aprovechando para invitar a todos los presidentes de la Junta de Acción Comunal y también invitar a todos los delegados para que nos asistan este domingo 15 de marzo a las 9 y media de la mañana en nuestra sede de ASO Comunal que queda en el barrio San Vicente, para que realmente podamos tomar unas decisiones muy importantes que tenemos que tomar y también para que se entiendan de todo lo que hemos hecho en estos dos últimos meses. Quiero hacerle la recomendación respetuosa a todos los compañeros comunales que quien se encuentre con síntomas de gripa o que se encuentren con gripa se abstengan de estar en la asamblea. Igual nos mandan la excusa, no les vamos a colocar la falta. Sabemos de que este problema que tenemos de sanidad, como del coronavirus, es algo real, es algo latente, es algo que ya tenemos encima. Entonces, tenemos que empezar a tomar, pues, como todas las medidas pertinentes y una de ellas es como de entrada, evitar estar pues como en aglomeraciones. Pero igual, la verdad, necesitamos nosotros hacer esta asamblea. Para ese día, entonces, también vamos a tener las ventanas muy abiertas, vamos a tener el salón muy aseado con hipoclorito. La idea es que llevemos pañuelos, que nos tornudemos sobre la gente. Y lo más importante es que dentro del transcurso de la asamblea vamos a tener una terapeuta respiratoria que nos va a dar también una charla acerca de cómo tenemos que darle manejo a todo este tema que tiene que ver con el coronavirus para que nosotros, como líderes, también lo llevemos a nuestros hogares y también lo llevemos a nuestras juntas de acción comunal. Asimismo, Freddy Cháverra nos va a indicar cómo son las precauciones o indicaciones para la comunidad antes, durante y después de las votaciones que se presentarán el próximo 23 de abril. Bueno, recordemos de que este año es el año electoral comunal. Este año tenemos que hacer todos estos procesos de elecciones en todos los niveles de nuestra organización comunal. Recordemos pues de que nuestro primer nivel son las juntas de acción comunal. Son estas juntas que tenemos en las veredas, que tenemos en los barrios, que tenemos en los sectores. Entonces, recordemos que estas elecciones las vamos a llevar a cabo el 26 de abril. Entonces, en este momento recordemos también de que hay un antes, unos procesos que hay que llevar en el antes, otros en el durante, o sea, el día de la elección y otros en el después de la elección. Entonces, queremos recordarle a todos los comunales, a todos los presidentes de las juntas de acción comunal, que en este momento en el antes, los libros de inscripciones de afiliados deben estar abiertos. O sea, los secretarios y secretarias de las juntas de acción comunal tienen que tener en este momento unos días, unas horas, unos sitios en donde las personas puedan ir a inscribirse. ¿Cierto? ¿Quiénes son los que se inscriben en las juntas de acción comunal? Los que cumplan con los requisitos que manda la norma y la ley, 743. ¿Cuáles son esos requisitos? Pues lo primero, ser mayores de 14 años. Lo segundo, vivir en el radio de acción de ese barrio o de esa vereda. Lo tercero, esto tiene que hacerlo personalmente. No puede ser mandando la razón y telefónicamente. No, porque cuando uno va y se inscribe, uno firma en el libro y eso ya hace que usted sea un afiliado a esta junta de acción comunal. Entre el 28 de marzo y el primero de abril, hacer la asamblea preparatoria o la asamblea en donde vamos a elegir el tribunal de garantías. Que este tribunal de garantías son esas tres personas que nos van a servir como de jurados de votación el día de las elecciones en cada junta de acción comunal. Recordemos que estos tres miembros del tribunal de garantías no deben tener cargos actualmente en la junta de acción comunal. Ni tampoco pueden aspirar a ninguno de los cargos que se van a elegir en la junta de acción comunal. Recordemos que estas personas deben ser personas que estén inscritas en el libro de la acción comunal. Tienen que ser personas que el 26 de abril nos cumplan yendo a la asamblea donde se van a elegir. Ya en el durante es el día de la elección que ya sabemos que tiene que ser el domingo 26 de abril. No puede ser un día ni antes ni después porque la norma, la ley nos dice que tiene que ser el último domingo de abril de este año. No puede ser un día diferente. Es una asamblea común y corriente. Ya tienen que leer el acta anterior, tienen que verificar la asistencia. Llega un momento que eligen presidente y secretario de la asamblea. Ya estos dos personajes junto con el Tribunal de Garantías ya empiezan a hacer todo el proceso de la elección de nuestras juntas de acción comunal. Que es por cada uno de los cinco bloques que tenemos. Primero elegimos el bloque de directivos que es presidente, vicepresidente, tesorero, secretario. Después vamos a elegir el bloque número dos que es el órgano de control que es el fiscal. Luego vamos a elegir el bloque número tres que es la comisión de convivencia y conciliación que son los tres conciliadores. Y del tres vamos a acertar al bloque número cinco que son los delegados. Vamos a elegir los delegados al aso comunal. ¿Qué pasa con el bloque número cuatro que son los coordinadores de los comités de trabajo? Esto lo vamos a elegir de últimos y recuerden que va a haber un cambio. ¿Cuál va a ser el cambio? Que cada miembro de la junta de acción comunal está inscrito en un comité de trabajo. Ya el después es la papelería. Son los formatos que debemos diligenciar para llevar a la entidad de inspección, control y vigilancia a nuestras juntas de acción comunal. Que es organismos comunales. Que es una dependencia de la Secretaría de Participación Ciudadana de la Gobernación de Antioquia. Porque allí de acuerdo a como llenemos la papelería, de acuerdo a como contemos ahí, como hicimos el proceso, ya van a hacer una revisión y si la revisión la ven que estuvo bien hecha, que estuvo perfecta, allí ya cada junta de acción comunal le van a otorgar o le van a certificar un nuevo auto de reconocimiento. Que este auto de reconocimiento ya es el documento que ya le da la potestad a todas estas personas que quedaron elegidas de comenzar a poder ya ser los nuevos dignatarios de estas organizaciones comunales. Considero que es un amplio conocimiento que tuvimos acerca de ese antes, durante y después de las votaciones, el próximo 26 de abril. Pero además, Freddy, invitemos a la comunidad y también recordemos la importancia que tienen las juntas de acción comunal en el municipio. Yo siempre le digo a las personas, si es muchas veces complicado hacer gestión ante el gobierno municipal, departamental, nacional y hasta internacional, teniendo una junta de acción comunal en nuestro sector, en nuestro barrio, en nuestra vereda, ¿cómo lo sería si no tuviéramos esa organización, una organización como estas, que tenemos organizaciones que tienen muchos años, que tienen una personalidad jurídica, que tienen un reconocimiento? Yo invito a todas las personas a que entremos también a aportar, o sea, que no seamos de esas personas que queremos que todo nos lo den. No, nosotros también tenemos mucho que aportarle al mejoramiento de la calidad de vida de nuestras personas, de nuestros habitantes, de nuestros vecinos. Qué bueno que todo el mundo se afiliara a una juntas de acción comunal y nos ayudaran a construir municipio, a construir territorio, a construir país. Los invito, todos, sin importar dónde vivamos, vivimos en un radio de acción de una juntas de acción comunal. Desde allí, con sus aportes, podemos hacer mucho por nuestras comunidades. Los invito, en este momento los libros están abiertos, y después de que se inscriban, pueden hasta elegir y ser elegidos. O sea, qué bueno que todas las personas del municipio se inscribieran en una junta de acción comunal. Listo, los invitamos a todos a que participen de las votaciones el próximo 26 de abril. Gracias. Listo, los invitamos a todos a que participen de las votaciones el próximo 26 de abril. Listo, los invitamos a todos a que participen de las votaciones el próximo 26 de abril. Listo, los invitamos a todos a que participen de las votaciones el próximo 26 de abril. Gracias.